Pese a que se esperaba recibir la primera administración del Subsemun hace casi dos meses, fue hasta hace unos días cuando Soledad de Graciano Sánchez pudo acceder a los 4 millones de pesos. Poco más de 2 millones y medio se invirtieron en la adquisición de 5 patrullas equipadas conforme al Sistema Nacional de Seguridad Pública. El monto es de 2 millones 250 mil pesos, son únicamente 5 unidades, es lo estipulado para este año de 2012, es la primera partida, nos acaba de llegar apenas hace 3 días, con lo cual fueron adquiridas, están totalmente equipadas y cumplen con las especificaciones de lo que exige Subsemun. Con estas 5 9 patrullas son en total 36 con las que cuenta la Corporación Policiaca, aunque únicamente operan 26, pues 10 están en el taller. Tenemos aproximadamente 10 patrullas que están en reparación, nada más. El resto del recurso se destinará a programas de prevención del delito y para incrementar el parque vehicular de seguridad y la policía vial. Primero son las unidades, que es el equipo, va para cursos de capacitación, prevención del delito y quizás unas motocicletas, depende de lo que ordena el señor presidente en la primera partida. La segunda administración de Subsemun para el municipio soledense es de 4 millones de pesos y la tercera de dos para completar los 10 millones que se concedieron para este 2012. Con las tres administraciones se pretende equipar y preparar a la corporación para hacer frente a la delincuencia común. Para reforzar la vigilancia en cuanto a prevención, policía preventiva, no estamos aptos para atacar al crimen organizado, pero sí estamos para vigilar y cuidar de la ciudadanía. Conforme a los tiempos establecidos, la segunda administración de 4 millones deberá llegar en el mes de junio y los 2 millones restantes en septiembre. Nancy Hernández, Noticieros Televisa.